Doctor, ¿todavía no me da permiso para que pueda entrenar un poco? ¿Otra vez le estás diciendo eso al doctor? Ya te dije que lo mejor es que sigas reposando en tu habitación. Es que si no empiezo mis entrenamientos ahora, mi cuerpo perderá toda su fuerza. ¿Cómo sigues, Goku? ¡Maestro Roshi! ¡Ah, doctor! Muchas gracias por todo. Oye, ¿milk anda por aquí? ¿Acaso le molesta que esté en la habitación de mi esposo? Ah, no, no es ninguna molestia. Goku, ahora vengo. Voy a lavar la ropa. ¡Qué bueno que se fue! Lo que pasa es que acabo de recibir una llamada de parte de Bulma y los demás. ¿Qué pasa con usted? ¡Ay, perdón! Lo que pasa es que quería poner mi sombrero en la cama. Dígame, ¿Gohan y los demás se encuentran bien? Sí, ellos llegaron a Namekusei sin problemas. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que llegaron a ese planeta. Ese Saiyajin llamado Vegeta también está en Namekusei. ¿Dijo Vegeta? ¿Está seguro, maestro? Y no solamente es eso. También llegaron los amigos de Vegeta. Parece que son muchos. Su nave espacial fue destruida por ese grupo y lo peor de todo es que ya no podrán regresar a la Tierra. ¿Eso fue lo que le dijo? Y también me dijeron que hay un sujeto con un ki mucho más poderoso que el de Vegeta. ¡No puede ser! ¿Un ki más poderoso que el de Vegeta? ¿Quién será? ¡Ah! ¿Todavía vives? ¿Qué les pasa? A pesar de que vine a visitar, los ponen esas caras tan serias. Las semillas del ermitaño ya están listas, pero solo traje unas pocas. El maestro Karim me dijo que las trajera por si las llegabas a necesitar. ¡Ah! ¡Grandioso! Llegas en buen momento, Yagirobe. Rápido, dame una para comérmela. ¡Jovencito, no le des cosas extrañas de comer al paciente! ¡Come! Estaba esperando este momento y parece que por fin ha llegado. Este es. Este es el traje que me hendió Kai Osama para usarlo en este día. ¡Mi doggy nuevo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí puedo irme a Namekusei!